hola hola mis chicas y chicos bienvenidos a nuestro tutorial de nuestra segunda gatita de la película del gato con botas en este tutorial quiero mostrarte cómo vamos a realizar a nuestra kitipatitas suaves ya en un tutorial anterior realizamos a nuestro gato con botas con su espada sus sombreros sus botas su cinturón todo está en el canal en dos partes listo puedes checarlo por aquí arriba te dejo el enlace o en la descripción del vídeo también te dejo el link para que vayas y lo mires vamos a realizar a kitipatitas suaves con el mismo patrón y por ello es necesario que cheques el vídeo así que quiero contarte en este tutorial cómo vamos a hacer los cambios necesarios para poder realizar a nuestra gatita kitipatitas suaves así que vamos a arrancar ya sabes que miden 38 centímetros que están hechos en hilo de 2 milímetros de gruesor y con una numeración de aguja 3.5 milímetros listo así que voy a arrancar con las explicaciones para realizar a esta hermosa gatita para realizar a nuestra gatita kitipatitas suaves vamos a hacerla con el mismo patrón que realizamos y que les enseñe en el tutorial del gato con botas vamos a hacer todo exactamente igual el cuerpo base la cabeza las orejas el cinturón las botas la colita todo el hocico la nariz todo es exactamente igual al gato con botas lo único que quiero contarles los cambios que le vamos a hacer son los cambios de color en qué rondas los debes hacer la expresión y el bordado de los ojitos y también la espada que es un poco más pequeña con la que kitty se defiende y utiliza en la película vamos a arrancar con los brazos en el patrón de los brazos sólo vas a realizar las nueve primeras rondas de los brazos de hilo color blanco a partir de la ronda 10 comienzas a trabajar con el negro en la cola es exactamente igual en la colita las nueve primeras rondas las realizas con hilo blanco y después continúas tejiendo toda la colita de hilo negro también el cinturón exactamente igual solamente con unas puntadas de un café mucho más claro vamos a realizar la simulación de la villa pero eso cuando ya esté cosido a su cintura con respecto a los ojos vamos a hacer el mismo bordado que les enseñe con el gato con botas pero con una pequeña diferencia y es que no lo vamos a hacer con hilo negro como lo hicimos en el gato con botas porque en esta ocasión su cuerpo es negro y no se nos va a notar lo hice con el hilo café con que realizamos las botas con ese mismo hilo realizamos el mismo bordado del centro hacia el extremo y arriba del centro hacia el extremo sólo le hice al finalizar dos pequeñas lineas citas simulando unas pestañas lo último que le hice diferente al gato con botas es la linea cita que quiero que hacer que la cámara para ver si la notaban y en el gato con botas hicimos una linea cita blanca alrededor del ojo y una linea cita verde en esta ocasión la gatita se la vamos a hacer no de verde sino de azul una linea cita blanca un azul y terminamos con el borde de hilo café listo aquí también con el hilo café como hicimos con el gato con botas para hacer la espada pequeña de nuestra gatita kitty vamos a utilizar un palito muy pequeñito o una barrita que tengas bien firme y lo vamos a cortar de unos 10 centímetros aproximadamente vamos a medir a sí unos 10 centímetros aproximadamente y con un pegante si tienes un pegante como este o si no lo puedes hacer con silicón o con un pegante para tela y vamos a rodear con la lana del color de las botas vamos a rodear ya habiendo untado toda nuestra base de pegante vamos a ir rodeando con la lana nuestro nuestro palito nuestra base para que quede bien tupido vamos a hacerlo bien pegadito de esta manera y así vamos a ir rodeando todo 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 el palito listo con el pegante cuando tengas todo el palito bien forrado vamos a hacer y a tejer una pieza muy pequeña como esta y vamos a realizar 11 cadenas desde la segunda cadena vamos a hacer primero un punto bajo luego una media vareta y luego tejeremos puntos altos 1 2 3 4 5 puntos altos repetimos una media vareta y al final un punto bajo hacemos una pieza un poco puntiaguda en las puntas y esto también con el pegante cuando tengamos el palito bien forradito lo vamos a poner en el centro lo vamos a introducir en todo el centro de nuestra pieza con pegante para que no se nos salga cuando ya esté bien forradito y así terminaríamos la espada bien pequeñita vamos a realizar aquí ti patitas suaves como acompañamiento de nuestro gato con botas espero que la realices junto conmigo con el tutorial del gato con botas me etiquetes en las fotos que subas en él en el facebook o en la redes sociales aquí en la descripción del vídeo encuentran los enlaces el grupo de facebook donde te puedes unir y si tienes alguna pregunta puedes hacerlo en los comentarios o en mis redes y con gusto estaré pendiente de responder sus dudas activa la campanita de las notificaciones para que youtube te avise todos mis tutoriales y podamos tejer juntas y también te avise cuando estemos en vivo porque hacemos transmisiones en vivo para que charlemos un rato y despejemos dudas de los amigurumis fue un placer haber tejido contigo estos dos personajes gato con botas y kitty patitas suaves que los disfrutes y nos vemos en un siguiente tutorial bye bye